Buenos días, Manuel Campos. Para culminar la sección de los tres videos, hay para los compañeros charros. Quiero hacer una aclaración también, un poquito sobre eso. Yo aprecio mucho la charrería. Mi padre fue charro, hizo un lienzo charro. Yo me crié en un lienzo charro, fui charro. Mis hijos, charros, buenos charros. Entonces siempre he respetado mucho a la charrería y es algo que admiro y es una pasión la charrería. De la misma manera, me da vergüenza a veces, me da pena ver al charro de hoy de los días que no sepa montar un chingado caballo, que vaya en un nacional galopando en la mano equivocada y son unos pinches charrazos con unas técnicas muy buenas, lastima. El que yo haga mi comentario ha ocasionado que muchos me tachen de reinero hasta de hijo de la chingada. Todo lo que ustedes me inventan vidas, que yo debería de quitar mi sombrero con los charros, que no sé ni qué es charro. Me inventan vidas, pero ese no es el tema. Entonces yo quiero invitar a todos los charros a que vean que hay dos tipos de charros ya ahorita. Todo es técnica. El otro día vi un video de este muchachito, hijo de Nito, chiringas. Hablando de una técnica muy abierta, el carrón chamaco, la madera, cómo la rellena, qué usa y todo. Y ves que es una técnica y le funciona. En mis tiempos ganabas un chingado nacional con un pial. Eras subcampeón con un pial. Ahorita ni con los tres, hijo de la chingada. Hay que meter los tres y una adicional para asegurar el cartonato. ¿A dónde voy es esto? En la charrería hace cada año se van matando los mitos. Ya no son los mitos de antes como nos hicieron creer. Empezando porque Santo Clos llegaba en la noche y crece. Dice, cabrón, no hay Santo Clos. Nos hicieron creer a nosotros en nuestra edad que las mulas no parían porque uno había pateado a la Virgen María. Oye, mi cabrón, se iba en un burro. Mil cosas que con el tiempo se va dando uno cuenta. Ahorita ya en estas eras, las charrerías ya es un deporte 100%. Y es donde las técnicas son las que van a dominar. Ahora es a donde yo voy y me dicen si no tengo razón en disgustarme. Imaginémonos por un momento que yo traigo un fulano atrás de conmigo y me va a pedir que haga varias cosas. Y todo lo que me pida me lo va a hacer jalándome la boca. Entonces está atrás de mí y me dice, Manuel, abróchate los zapatos y me pone en esta posición así. Ay, cabrón. Y si no viene, me agacho y abrocho el zapato. Luego me suelta. Manuel, quiero que des vuelta. Hijo de su chingada, pues doy vuelta. Y todo lo que hacen, en cualquiera maniobra, lo ponen en una posición al animal así y hágale, cabrón. Voy a al azar, pongo en esa posición y gestirele, cabrón. Entonces, parece ser que no entienden que la técnica, la mejor técnica, es la que pone al cabrón. Manuel, abróchate el zapato, me agacho, redondeo mi espalda, lo hago más rápido, más bien y contento. No que del otro modo todo es cambiar el cuerpo. Se lo explicaba en el primer video. Levantan esto, arquean la espalda, se salen los cuadriles y tienes el apoyo. Y cabrón, espérame, me abrocho el zapato, me defiendo del carón que me estás dando. Y pobres caballos lo hacen y lo perdonan. Entonces, pero vamos ahora a cambiar el tema. Yo he estado pasando estas técnicas, no son mías, no se trata de mí. Si soy bueno, soy malo, yo no busco nada más que un mejor manejo para el caballo. Y poderme quitar el sombrero en una charreada y aplaudirle a un cabrón a caballo por lo bien manejado de su caballo, con postura y posición correcta, sería la cosa más hermosa. El sueño de un charro. De ahí mi pasión y de ahí mi tiempo. Entonces, no se equivoquen. Entonces, estos videos, yo con todo gusto lo hago para todo aquel charro que cree en las nuevas técnicas y quiere superarse. Porque hay una cosa, si ahorita charros profesionales, triple A, segunda A, no se están superando, se están quedando atrás, cabrones, ¿eh? Porque esto, si no estás aprendiendo día a día un mejor manejo, te estás quedando atrás, güey. Así se simplifica. Y el otro tipo de charro, el charrazo que le gusta, echarse una copa, subirse su caballo, pagar el grano, lucirse y sentirse hasta más hombre arriba del caballo y con el trago. Bueno, para esa gente, pues lo único que puedo decirles es que bien que te distraigas en eso y no andas molestando a la gente. Chinga, tu caballo es tuyo, tienes la razón. Mi tiempo sí lo gasto a la persona que quiera usar la técnica. De ahí que voy a arrancar a desglosar poquito más la técnica, la forma en que estábamos trabajando la puerta. Por eso nos vinimos para acá, mismo freno y ahorita lo vamos a cambiar. Vamos a empezar por la flexión. Bueno, ¿qué les parece si detenemos una pausa y hacemos el otro video?